Muy buenas a todos, bienvenidos a Digimon World Next Order, estamos en otro episodio y Gijimon nos llama. Has vuelto hada, tengo buenas noticias. Wizardmon ha regresado a Floatia. Dijo que quería investigar y practicar magia, espero que las cosas no se descontrolen en el distrito central. Miotismon ha regresado a Floatia. Dijo que quería restaurar la belleza de las tarjetas viejas, fue hacia el distrito del ocio. La prosperidad de la ciudad ahora es de 77, este sitio es genial. Perfecto, ahora vamos a salir de aquí, que no necesitamos a nadie de aquí. Y vamos a ver, tenemos dos Digimons por ahí. Que hay que pegarle una, hay que ir a por ellos, obviamente. ¿Dónde estás, Wizardmon? Wizardmon ¡Maldito seas! ¡No huyas! Bueno, lo que vamos a hacer es a tratar unos asuntos, ¿recordáis? Ah, aquí estás. Esta será mi residenciada, nada que objetar. Nunca imaginé que la ciudad sería tan grande. Aquí puedo investigar magia y las vistas son muy buenas. Ese Taumon es todo un personaje, así deberías practicar magia conmigo. Ven por aquí cuando te veas con ganas. Vamos a ver, practica tu magia. Debo usar magia para enviarte volando muy lejos. Mi imagen de movimiento usa el poder de las estrellas. Tu destino dependerá del día. Hoy es sábado, tu destino es el Aerial... Taguino. No puedo garantizar que vayas a volver si no tienes un piloto automático a mano. Prepárate para lo peor. No, gracias. ¡No! Pero, ¿por qué me envías aquí? Espera. No ha sido del todo malo. Porque ahora volvemos para atrás. Y podemos vencer a ese tipajo. Vamos a ver qué podemos conseguir por aquí. Había un Digimon por aquí que nos metió una paliza. Y que prometió venganza. Esa venganza se va a cumplir hoy. Es decir, hoy van a morir todos los que nos han matado. Tenemos Digimon suficientes como para matarles 40 veces. Vamos, chavales. Reponer fuerzas que... Aquí vamos. ¡Eh! Perfecto. Se van a cagar. El Digimon en cuestión está por aquí. Hace muchísimo tiempo que no pasaba por aquí. Y se va a cagar ese tío. Porque nos metió una paliza y ahora se la vamos a meter nosotros. ¿Eh? Se llama Gran Kuga... 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 Ese Digimon... Ese Digimon... ¡Tú! ¿Qué miras? Pues no ha mirado nada porque ha salido disparado. Pero gracias por la medicina, chaval. La necesitaba. Bien, vamos a ver. Era por aquí. Nuestro Digimon en cuestión está por aquí. Por este lado. Me tenía que haber enviado al volcán de la lógica. Pero oye... Lo de Wizardmon que nos envía a sitios diferentes mola bastante, ¿no? Porque así me ahorro un poquito de dinero. Lo de viajar. Aquí estás. Como son aquí todos unos capitalistas de mierda y solo te sacan dinero por todo. Pues vamos a ver. Que no quiero pelear contra ti. Quiero pelear contra ese tío. Vamos a consumar la venganza. Vamos, pelea. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Nos ha matado ya uno! ¡No puede ser! ¡Al otro también! A ver qué pasa. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por el poder del culo! ¡Por el poder del culo vamos a reventar a este! Y se fusionan los dos Digimons en alguien que no sabemos quién es. ¿Quién es? La lástima es que la música no está, ¿sabes? Es todo... El juego se encarga ya él mismo de cargarse la música. Pero bueno. Pero si es la misma, pero... Si es Rosemont. ¡Ostras! Verás. ¡Toma! ¡Muere! ¡Ostras! ¡Que se lo ha cargado un golpe! ¡Atención, eh! ¡Muere! 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 ¡Maldito Digimon de mierda! ¡Eso es lo máximo que puedes hacer! ¡Muere! ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡Toma! ¡Hasta luego, chaval! ¡Has sido derrotado! ¡Ostras! ¡Que barbaridad! Tormenta eléctrica prendida. Ya veo. No tienes nada que ver con Machindramon. Mi hogar, eso me da igual. Solo quería poner a prueba tu fuerza. Eso es todo. Te prestaré mi fuerza. Solo si... Pero si lo hago, tienes que ocuparte de ese humano mentiroso. Y así es como he reclutado a... ¡Gran Cubamón! Vamos a volver a la ciudad. A ver qué nos ha traído. Muy buenas, chavales. Lo habéis hecho... Vamos. Lo habéis hecho genial. Básicamente, habéis muerto para matarle. Muy bien. ¡Has vuelto, hada! ¡Tengo buenas noticias! ¡Gran Cubamón se ha unido a la ciudad! Dijo que iba al dojo de la evolución. Apuesto que está haciendo algo increíble allí. La prosperidad de la ciudad ahora es de 79. Este sitio es genial. Muy bien, chavales. Es que lo habéis hecho muy bien. Sois los mejores. Más bien somos invencibles. Vamos a ver qué nos encuentra por ahí. Vamos a ver aquí. Ah, no. Que este no es. Que me pierdo yo aquí ya en mi propia ciudad. Vamos aquí. A ver qué nos cuenta este. Salto este. Bienvenida, criatura humana. He decidido establecer mi hogar en este dojo. Puedo modificar lo que necesites para la evolución. Sin embargo, requiere mucho poder. Así que solo puedo hacerlo una vez al día. Si tienes algún problema con la evolución, ven a verme. Puedo hacer que ocurran cosas. ¿Qué quieres? ¿What? ¿Capitalistas de mierda? Vaya tío. Bueno. El caso es que ya tenemos a este Digimon. Y ahora nos vamos a ir al Cabo Mod. Porque Mameo nos ha dicho que vayamos. Es un razonamiento lógico impresionante. Así que nos vemos allí. Un saludo. Bueno, gente. Estamos ya en... En el Cabo Mod. Vamos a buscar a Mameo. ¿Qué pasa aquí? Con Cuota. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Otra vez, Yukimura? Sí. ¡Agotar, llama! Vamos, esfuerza. Esforzándote así no llegarás a ser más fuerte que los demás. Llevan así desde que llegué entrenando como posesos. Se nota a simple vista. Yukimura no vale para esto. Pero no creo que pudiese detenerlos ahora ni por la fuerza. Sé que no estoy siendo un buen ejemplo con esto. Pero tienes que pararlo. No intentes detenernos nada. Este problema es de Yukimura y mío. ¿Cuál es el problema, Yukimura? ¿Ya has terminado? No, todavía no. Eso es. Esfórzate al máximo, Yukimura. Seremos más fuertes que nadie. Decidimos que... Decidimos que haríamos lo que fuera necesario. Incluso aunque eso significa alterar nuestra forma. Kota, si eso es lo que quieres yo... ¡Ostras! Esto no. Prepárate, Yukimura, mientras no pierdas la voluntad. Todo el poder puede ser tuyo. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No, Machindramon, no! ¿No es verdad? ¡Ah! ¡Adiós! ¿Yukimura? ¿Cómo? ¿Por qué ese no es Machindramon? ¡Ostras! ¡Yukimura! ¡No! ¡Pelear contra este no! Vamos a morir. ¡Vamos! ¡Que podemos ganarle! ¡Ostras! ¡Venga, ataque! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Si no va a hacer falta! ¡No va a hacer falta la fusión, chavales! ¡Si a este le matamos enseguida! ¡Más malo que... ¡Toma, hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, intenta usar mi programa antivirus otra vez, por favor! ¡Parece que eso es efectivo! ¡Eso es! ¡Me pregunto si mi programa de autoaprendizaje está funcionando mejor de lo esperado! ¡Si funciona tan bien! ¡Lo siento! ¡Estaba pensando en voz alta! ¡En cualquier caso tenemos otros asuntos de los que preocuparnos! ¡Uf! ¡Yukimura! ¡Lo siento! ¿Por qué estabas tan impaciente? ¡Ya no eres un niño! ¿No se te ocurrió que podía ocurrir esto? ¡Porque no tengo nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Solo quería tener algo de lo que estar seguro! ¡Ada es claramente especial y Himari tiene tanta confianza en sí misma! ¡Soy el único que no es nada! ¡En el mundo real también era así! No trato de presumir ni nada de eso Pero se me daba muy mal Muy bien El deporte y los estudios Y sabía calar a la gente Sé que era la clase de chico que suscitaba envidias Y lo valoraba Por supuesto Pero al mismo tiempo Cuando me paraba a pensar En qué era lo que quería hacer En mi vida Me di cuenta de que estaba vacío por dentro Todo el mundo hablaba sobre sus sueños y sus metas Y yo no conseguía encontrar una sola cosa Que quisiese hacer Tenía una imagen difusa de lo que pasaría Bien Encontraría un trabajo Me casaría con alguien Envejecería Y viviría una vida bastante normal y corriente Pero De repente sentí que mi base ya no era estable Y me entró el pánico al pensar que tenía que encontrar algo Y fue entonces cuando fui invocado al mundo digital Aquí por fin sentí que era especial Creí que había algo que podía hacer Pero resultó que estaba equivocado Lo supe En cuando conocí a Al Supe que realmente No era más que un don nadie Y eso me lleva Me llevó a tratar mal a mi compañero Quien debería importarme más que nadie Y ahora Soy lo peor Soy estúpido Soy patético Es cierto Eso fue muy estúpido por tu parte Tienes un compañero que cree en ti Y que se enfrenta a toda clase de peligros por ti Pase lo que pase Un vínculo tan fuerte Que ni siquiera su forma alterada Le hizo olvidar quién eres Tienes amigos que acuden corriendo en tu ayuda Y aún así decides que eres un don nadie Ah En todo este tiempo nunca te diste cuenta De que tenías en tus manos algo que nadie más tenía Lo que no entiendo es porque Ada no habla Soy un completo idiota Parece que la ayuda llegó En el momento justo Volvamos a la ciudad por ahora Tenemos que dejar descansar a Yukimura Sí Gafes del oficio Se estaba esforzando demasiado por aparentar Se hacía mucho el guay Pero aún así Dependía mucho de ti Ada Aunque yo tampoco debería hablar mucho Espero que lo dejes pasar Tú también deberías descansar Algo me dice que pronto tendremos mucho que hacer Ostras Así que Así que el programa antivirus abre nuevas posibilidades para los Digimon alterados Fascinante ¿What? Vamos Hola Ada Justo a tiempo Hace mucho que no te veo Las cosas se han recuperado lo suficiente como para que podamos volver a enviar y recibir señales de vídeo Gracias a todos vosotros No sabéis cuánto os lo agradezco Sin embargo no puedo mantener esto demasiado tiempo Te he pedido disculpas Pero deja que vaya al grano Primero sobre los cambios en el mundo digital Como sabes todo esto viene de la programación del programa HC Hacker Cerebral Estuve buscando formas de resolver el problema y fue entonces cuando logré acceder al territorio de este mundo A veces los cambios en un mundo pueden extenderse y perjudicar a otros mundos Hubo ocasiones en el pasado en que el mundo digital comenzó a filtrarse en el mundo real Fue desastroso Eso suele significar que tenemos que ocuparnos de problemas que parecen inofensivos pero esto está fuera de control El programa hacker de control cerebral me atrapó y estuve a punto de dejar de existir Mientras intentaba cambiar las cosas logré acceder a la función de limpieza del mundo digital Dentro de ese proceso descubrí una forma de digitalizar humanos del mundo real y traerlos al mundo digital Ya veo así que eso es lo que me pasó antes Es una medida de emergencia que el mundo digital pueda tomar en tiempos de crisis Así que fuimos invocados aquí porque Sí, fue la voluntad del mundo digital Lo fue, entonces supongo que nuestra conexión con el torneo de quinto curso era una coincidencia de suerte todo Lo único que me permite conectarme y hablar con vosotros es vuestra capacidad para resistir los efectos de la crisis Pero parece que nuestra única esperanza contra el programa Hacker Cerebral es que combinéis vuestras fuerzas con los Digimon Eso es, nosotros también hemos estado arrimando el hombro Hemos estado trabajando en el prototipo del programa Antivirus de Mameo y ya casi está terminado Todavía no te lo había contado Ada Con todo lo que pasó con Himaricota me di cuenta de que mi prototipo podía ser más útil de lo que yo pensaba Desiñé uno nuevo y se lo di a Taomon junto a los datos de las últimas pruebas Sí, los datos de esas pruebas fueron muy útiles y un beneficio inesperado de los demás Episodios de Wotek y Himari, jeje Esto... De nada Parece que este mundo eligió bien a sus ayudantes cuando se invocó Solo queda un problema ¿Cómo extendemos el programa Antivirus por todo el mundo digital? Hay una gigantesca maña de cables de redes subterráneos que sí extiende por todo el mundo digital Si transmitimos el programa Antivirus desde la torre de los servidores debería extenderse por todas las partes fácilmente Pero en este momento la red del mundo digital no está funcionando correctamente Sospecho que algún cable crítico ha podido sufrir daños durante ese ataque de Machin Dramon A menos que consigamos arreglarlo no será posible realizar una transmisión simultánea Entonces necesitaremos localizar la zona dañada Preguntemos a los Digimon para ver si alguno tiene información Supongo que tenemos que resolver los problemas de uno en uno, ¿verdad Ada? Yo también reuniré información tal vez todavía no pueda operar libremente Pero al menos puedo enviar digicorreos Bueno pues chicos Tenemos que traer a más gente al mundo digital Y para ello Nos toca sufrir Espero que en el próximo episodio Pues Podamos traer a más gente Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!